¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Voy a hacer un vídeo para explicar lo que a mi juicio el Racing debería cambiar para mejorar su versión. Seguro que hay 3.000 razones por las cuales el equipo no está carburando como debe ser, pero yo personalmente me voy a centrar en tres aspectos principales que son nimios y que se puede dar una mejor versión. No digo que con esto se vaya a conseguir el ascenso porque evidentemente eso no te lo garantiza nada, pero estoy seguro que con estas tres variantes yo creo que veríamos una imagen un poquito mejor que la que está dando el equipo porque son tres retoques apenas para mejorar yo creo bastante al Racing 2021. Dentro vídeo. A ver, lo hago básicamente para que no se diga, no, es que rajáis por rajar, pero no ponéis soluciones a lo que está pasando. Bueno, pues desde mi humilde punto de vista que no tengo el título de entrenador, que pues me guío únicamente por lo que puedo ver en algún entrenamiento al que me acudo a la albericia y demás y fundamentalmente también con lo que vemos en los partidos, yo hay tres aspectos que cambiaría. Por una parte es el esquema de juego y por otra parte un par de nombres que yo personalmente he hecho mucho de menos en los 11 de Javi Roza. Lo primero de todo, el esquema, el 4-2-3-1, que es el esquema que ha usado Roza en el Oviedo, en el Oviedo B y creo que es un esquema que viendo cómo está el equipo es el necesario porque se ha probado la defensa de 5 y en este equipo se demuestra que no funciona. El 4-4-2 desluces a tu mejor jugador. El 4-3-3 yo creo que está bien, de lo que hemos visto creo que es el que más me ha convencido, pero creo que con el 4-2-3-1 tienes a tu mejor jugador, que es Pablo Torre, en su mejor posición, la de media punta. Y cuando Pablo esté cansado, del 65 en adelante, que evidentemente el físico no le da para aguantar los 90 minutos, puede entrar en su posición Álvaro Cejudo, que estaréis conmigo, que no es el que podía ser igual el año pasado, pero para esa posición de media punta, 25 minutos, creo que sí que puede rendir bastante. Yo por esa parte creo que además, viendo el nivel que estamos viendo en la delantera, que no termina de carburar, tenías los delanteros, quizás te desluce un poco el equipo y en defensa 5 tíos, pues yo creo que con 4 se está defendiendo muy bien y aparte lo que restas en banda, sobre todo en los extremos, es muy importante. Yo creo que ese 4-2-3-1 es vital para que el Racing mejore un poco su versión. Y luego dos nombres propios que metería en ese 4-2-3-1. Y la variación que yo haría en el centro del campo es uno que para mí en la pretemporada ha sido de los más destacados, que es Ismael Bentic, que venía con la vitola de un jugador pues a rellenar una sorpresa, porque había jugado muy poquito previamente y yo sinceramente no entiendo por qué ha jugado tan poco este año o por qué está jugando tan poco. Si en los últimos años le ha pasado lo que esté, sinceramente es un caso X, porque en la pretemporada, sobre todo el día del Athletic, el día de la Real B, se ha visto que era de lo mejorcito, rompe líneas en conducción, es rápido, tiene ida y vuelta, que es lo que teóricamente le gusta mucho a Rosada y es que yo creo que deportivamente entrenando no desluce ni mucho menos, no entrena mal, no sé, yo personalmente no entiendo mucho esto y creo que por esa parte, junto a Íñigo en el doble pivote, puede funcionar muy bien porque es un jugador que te puede romper esa línea, tiene esa ida y vuelta que igual a Íñigo le pueda faltar en ocasiones, que sea un jugador un poquito más posicional, aunque sabemos que Íñigo cuando coge el balón rompe líneas también, pero no es el mismo perfil de jugador que Ismael Bentic y hombre, yo creo que personalmente, sinceramente yo en ese doble pivote sí que lo metería. Y luego, en la punta de ataque, viendo que los Cedric Balboa, pues oye, no terminan de arrancar, no sé si es que lo que tienen dentro es lo que están mostrando o que realmente todavía les falta, hemos probado John Under, que en los partidos que ha entrado últimamente, sobre todo el día del Alavés B y el día del Baracaldo, cuando entró, yo le volví a ir con esa chispita pero me hace falta también probar otra referencia arriba que es, vamos, del árbol que más gol tiene en esta plantilla que es Javi Siberio, que por arriba en pretemporada las tocaba todas que en pretemporada, por cierto, metió dos goles puedo decir uno que fue de aquella manera el día de la Real, pero lo metió tocó en él y para adentro y que sobre todo en ese tipo de jugadas es el que más sabe moverse dentro del área el que más tiene ese olfato de gol y inexplicablemente no está jugando pero es que con Ania en segunda división B no lo subían y lo subieron en la última jornada marcó un gol, dio un palo y le anularon otro gol el año pasado en segunda división no contaban con él nada, nada, entra con otra y en la última jornada, caramelo yo la verdad que tampoco entiendo por qué no se está contando con Javi Siberio cuando realmente en la punta de ataque hay las carencias que hay y entrenando yo creo que no ha entrenado muy diferente al resto incluso te diría, en cuanto haces tú, quiero decir pero en lo deportivo yo el entrenamiento previo a Leyoa vamos, es que las enchufaba casi todas para adentro y luego realmente no tuvo minutos por lo que yo, son tres cambios ya os digo, el 4-2-3-1 introducir a Bentic en el doble pivote y a Siberio en la delantera que yo cambiaría desde mi humilde punto de vista y además yo creo que haría bien Javi Rozada en poder darle un menos a la idea porque de momento se está probando una serie de jugadores cambiando mucho pero realmente esas tres cosas el 4-2-3-1 el Bentic en el doble pivote con Íñigo y Siberio en la delantera son cosas que no se han probado y que oye, igual lo pruebas y te sale bien pero bueno, esta es mi opinión y ahora lo que me gusta es conocer la vuestra así que dejármela aquí abajo en comentarios me podéis decir qué es lo que cambiaríais del Racing ahora qué opináis de lo que os he dicho yo bueno, lo que queráis en referencia al equipo para mejorar su versión sobre el campo que en definitiva no está siendo nada buena y como siempre os digo si os gusta el vídeo darle a like suscribíos para que la comunidad poco a poco pueda seguir creciendo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!